Muy buenas, os quiero desear a todos que despidamos el año como se merece de una vez, con alegría, pero también sabiendo lo que dejamos atrás y siendo conscientes. Y bueno, yo estoy bastante mejor de ánimo, me estoy sintiendo bastante arropado por familiares, por amigos, bueno, la cabeza va retomando, igual que informáticamente cuando hay que desfragmentar, que se eliminan bucles, pues lo mismo, estoy desfragmentando y actualizando el sistema. Que me sorprende que la verdad que os gusten tanto las historias, sobre todo lo de Crónica Negra, bueno, no me sorprende, sí me sorprende que tenga tantos suscriptores, la verdad, porque yo comencé el canal en noviembre del 2011, la verdad, y lo inicié con las bromas de Isidro Montalvo, que precisamente me llevaba todos los mediodía escuchando las bromas yo solo, yo solo escuchando las bromas, una tarde y otra tarde, otra tarde, hasta que un día digo, mira, esto hay que publicarlo, hay que hacer reír a la gente y hay que dar a conocer quien no lo conociera, porque ya era bastante famoso en esa época, Don Isidro Montalvo, un crack. Además es que tiene una cosa especial que es esa espontaneidad, ¿no? Y tan buena persona como es, ¿no? Y a veces se tiene que poner en el papel de malo, pero es buen tío. Entonces, bueno, pues como lo escuchaba tanto, decidí de montar vídeos, también para enseñárselos a algunas amistades en principio, decirle, mira, mira los vídeos de estos humoristas telefónicos espontáneos. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que claro, no era en ese momento, no había muchos vídeos de él en YouTube, había, pero no había tanto, y no había lo que son una recopilación. Entonces, bueno, pues nada, me dediqué a montar muchísimo, muchísimas bromas de él, descargándomela, montando vídeos, poniendo lo que es la pancarta, al principio no giraba, ahora sí, ahora ya cogí una secuencia muy buena, que no sé si la renovaré también, eso está pendiente por ver. Y lo que tengo pensado para este 2021, aparte de más crónica negra, va a haber más crónica negra, también lo que se me permita, porque el contenido violento, el contenido demasiado ofensivo, pues no me lo permite, ¿no? Y además yo también pues soy sensible, ¿no? A que pueda herir a la sensibilidad de cierta. Entonces, bueno, pues tengo un corrector que es YouTube, ellos me supervisan el contenido, y bueno, pero sí que sirve este tipo de historias, este tipo de biografías de psico-killer, de asesinos en serie, sirve para conocer la mente humana sobre todo, y para conocer hasta dónde pueden llegar determinadas personas, individuos, con tal de tener su fin, ¿no? Que el psicópata en realidad no tiene emociones, no tiene empatía, van a lo que les interesa, o si la tienen disminuida. Y bueno, pues esto nos sirve para el resto de la humanidad, de personas, pues para entender hasta dónde pueden llegar determinados individuos que además son unos perfectos embaucadores y manipuladores, ¿eh? No hay nada mejor que comprobar hasta dónde puede llegar una persona como enfadarla. Si la enfada, aunque sea posta, la enfada, para ver sus reacciones, ¿no? Bueno, si se aparta de una manera noble o elegante incluso, y bueno, pues mira, ¿no? Ahí has visto un punto donde cuando todo... Al principio todo el mundo, pues está bien, ¿no? Pero luego las grietas, las curvas, los malos momentos, los egoísmos, hay muchísimas cualidades y actitudes del ser humano que muchos, pues no pueden controlar. Y esos son precisamente los que son psicópatas. Ellos no es que no controlen, sino que es que son autómatas, son... o sea, no tienen lo que es la empatía. Entonces no sienten el dolor ajeno. Y bueno, espero que os guste este vídeo. Estoy despidiendo el año, comprando las últimas cositas para hoy, para pasarlo con la familia. Y bueno, a ver, que me he liado. Lo que os iba a decir. Este año habrá más Crónica Negra, habrá algunas más bromas de Isidro Montalvo. Quedan todavía, por lo menos hasta el mes de abril, hay bromas. Algunas sé que se repiten, disculpad, pero claro, son tantas y organizarlas, pues algunas se me cuela y se repite. ¿Vale? La pasáis para adelante y ya está. Entonces, para los que os quejáis de la publicidad, yo, mira, pongo lo justo, lo que Google me pone por determinado, ¿no? Sé que algunas, algunos vídeos, pues tienen, incluyen más pausas. Yo lo que también digo es que dependiendo de la hora que se vea el vídeo y dependiendo del país, va a incluir más o menos pausas. ¿Vale? Por ejemplo, a una hora punta, a las nueve de la noche, pues sí que a lo mejor hay más pausas. Pero mira, tampoco pasa nada por darle a saltar o incluso, oye, yo veo pausas publicitarias que me hacen pensar, ¿no? Como por ejemplo, hay uno que está enseñando inglés, ¿no? Y dicen que inglés es fácil, no un crack, ¿no? Hay cosas así que, bueno, pues mira, son pausas que a lo mejor algunas duran un minuto, otras duran dos minutos. Bueno, son pausas que algunas no, pero otras sí son interesantes y si no, pues también se pueden saltar. Yo todas las pausas que tengo las puedo saltar. Y que sepáis, que sepáis también, que es la fuente de mantenimiento con la que yo me sustento el canal. O sea, entonces hay un trabajo detrás de elaboración, de elaboración, adiós, de elaboración del vídeo, pues que claro, que eso me lleva tiempo, me lleva esfuerzo y me lleva edición de vídeo y todo. Entonces, bueno, pues por eso también yo creo que es justo que haya pausas publicitarias. Sí, que es verdad que en vez de haber cuatro, pues haya tres o haya cinco, eso tampoco lo puedo controlar yo. Se lo dejo a Google y ellos son los que me meten en las pausas, ¿eh? Habrá también, bueno, pasajes de la historia. Voy a hacer una refresca, digamos, una actualización y aunque muchos de ellos van a ser los mismos, pero con mejor calidad, tanto de sonido como también de efectos, ¿eh? Intentaré ilustrar mejor el personaje, el tiempo en el que vivió. Yo siempre me intento centrarme en el personaje, ¿no? En ver varios perfiles y la gente que le rodeó, ¿eh? Aparte de lo que es el sitio donde vivía, si hay algún monumento, ¿no? Que lo identifique, ¿no? Con la época. Y bueno, pues nada, después de la broma de Isidro Montalvo que acabarán sobre el mes de abril, creo que por abril más o menos se me va a terminar el repertorio de bromas de Isidro. No sé si podré repescar alguna más. Tengo que mirarlo eso. Pero bueno, tengo otra sorpresa preparada para después de Isidro, que ya os digo que todavía quedan meses de Isidro. Y bueno, habrá pasajes de la historia, refrescado, actualizado, mejorado, sobre todo mejorado. Habrá más Crónica Negra, Zona Cero. La Zona Cero lo que pasa es que los audios, el sonido no es el mejor. Entonces, yo por eso algunas veces no quiero meter esos vídeos porque se escuchan como metálico, ¿no? Sonido metálico. Y claro, no quiero. Pero bueno, sí que algunos son interesantes y se pueden oír. Y bueno, ahora mismo, pues bueno, seguramente habrá más sorpresas para el 2021 porque tengo cositas ahí pensadas, nuevas temáticas, pero en la misma línea, ¿vale? Sorpresa. Y ya, por supuesto, ustedes también vais a ver si os gusta o no os gusta o se cambia de temática. Pero bueno, lo importante para este año os quiero desear un feliz 2021, salida del 2020. Que estéis con la familia, que no todo es el beber mucho, porque bueno, pues está bien animarse un poquito, tomar algo, ¿no? Brindar sobre todo, hay que brindar, ¿vale? Pero bueno, lo importante al final es estar bien con uno mismo, con quien nos rodea, que es nuestra familia, nuestras mujeres, hijos, padres, abuelos, cuántos abuelos se nos han ido este año. Y bueno, también quiero decir que hago con todo el respeto humanamente que caben todos los psicoquilers y bueno, destaco dos casos que se me vienen ahora a la cabeza, que es el de Daniel Zamudio. Me estremeció, la verdad, me estremeció, ¿no? Cómo se puede tener tan mala leche, ¿no? Y una persona, un niño que era guapísimo y que, bueno, pues tuvo ese mal avatar de la vida. Y luego, pues el crimen de Alcácer, que bueno, pues lo he vivido, lo he vivido desde muchísimo tiempo y ojalá ese vídeo, pues si cabe aún de más, ¿no?, en que se conozca y por fin algún día se pueda esclarecer. Y bueno, hay un montón de casos de crónicas, no voy a ir uno por uno, pero vamos, esos dos son extremadamente importantes para mí, me han tocado las fibras y otros también. Bueno, pues nada, muchas gracias por los comentarios de apoyo. Lo he pasado, ya estoy bastante mejor porque la depresión es una cosa que se te mete aquí entre esto y esto. Además, sube hasta la temperatura porque es como un pensamiento fijo que además no puedes conciliar el sueño digamos de una manera prolongada, ¿no? O sea, duermes rato y cuando puedes y yo aparte lo paso mal con el tema de la mascarilla porque como me operaron de cornetes pues claro, no puedo respirar bien, ¿no? Y lo llevo eso mal a nivel de, bueno, pues salir socialmente, salir por placer, digamos, ¿no? Por disfrutar la calle, me cuesta, me cuesta. Pero bueno, es lo que tenemos y hay que llevarlo lo mejor posible. Quedan pocos meses, bueno. En teoría, este año se vacunaría al 80%, 70%, ¿vale? Decidme cómo me veis haciendo vídeos así para meter de vez en cuando meter algunas actualizaciones. Bueno, también es verdad yo no tengo la capacidad narrativa para hacer esos reportajes o esas narraciones que sabéis que son de primera línea de Adolfo de la Cope, ¿no? Y luego el grande Juan Antonio Cebrián que, bueno, que Dios lo tenga en su seno porque fue un hombre extraordinario. Yo me apellido Cebrián también, casualidad. Y bueno, pues lo conozco desde siempre. Lamenté mucho su muerte y lo hago en su honor también, en su honor. Esto empezó un reflejo de lo que a mí me gustaría ser, ¿no? Como narrador, pues él, él lo fue y como llevo su apellido me identifico tanto con él pues ahí está, ¿no? Su obra. Muy feliz año 2021, que lo paséis bien y me alegro que os guste mucho el canal y que os sigáis suscribiendo. La verdad que esto me sirve, es un colchón de apoyo impresionante. Muchas gracias.